La alcaldesa Francia Elena Álvarez y el Gabinete Municipal, además de líderes sociales de los barrios beneficiarios del programa Autopavimentación, hicieron parte del recorrido en el que se evaluaron los trabajos de mejoramiento en las vías de estos tres sectores de la ciudad. Estuvimos haciendo un importante recorrido para mirar la ejecución de las obras que se vienen haciendo del proyecto de autopavimentación. Este es un proyecto que tiene una inversión de más de 22 mil millones de pesos, 2 mil millones que aporta a la comunidad, también genera empleo, genera desarrollo, genera mejoramiento para nuestras familias y que bueno, que estas obras de gran impacto lleven la satisfacción de nuestra comunidad informándonos en la expresión de sus rostros de todos estos beneficios que reciben porque este es el compromiso de la Administración Municipal, estuvimos en los barrios San Martín, San Pedro, Antonio Nariño, Rafael Rangel. Con este recorrido el gobierno municipal cumple día a día el compromiso de generar desarrollo y progreso para las comunidades del puerto petrolero. En este momento estamos en el San Pedro, en el donde la inversión y el área que se invierte son 236 metros lineales, en donde se generaron alrededor de 30 empleos con una inversión de más de 369 millones, en fin, entonces estamos cumpliendo como Administración Municipal, este es un proyecto bandera de este gobierno en el cual nos genera inversión, desarrollo, bienestar para nuestras comunidades y que bueno que hacerlo en acompañamiento con todos ellos. El programa Autopavimentación ha sido uno de los programas bandera de la Administración Municipal.